Hasta en la televisión llegaron las personas señaladas de estafadoras por quienes aseguran haber sido engañadas al respecto de la mujer en mención, dice estar respondiendo por lo que considerar fueron malos negocios. Primero que todo yo no he estafado a ninguno, esas son obligaciones, deudas que yo tengo y yo a ninguno le he negado. Ellos hablan de que yo los estafé, que yo les quité, pero en ningún momento hablan de la suma que yo ya les he abonado a ellos. Han sacado unos papeles que no sé de dónde los han sacado, lo único que yo sé es que yo les he firmado esto, pagaré y les he firmado letras a cambio. Y mi esposo lo único que ha sido es prácticamente el fiador porque ellos mismos son los que piden de que él sea mi respaldo. En las noticias hizo conocer por qué siendo la mala suerte en los negocios un tema reiterativo, ella insistía en realizarlos. No, lo que pasa es que con el señor Dos y Ferva, eso fue un negocio muy aparte, eso fue un negocio muy independiente que no fueron de lechonas, esa es la verdad. El señor David, la señora Claudia Sandoval, sí fueron plata para que me prestaron para lechonas. Eso es con el señor Jefferson Navas. ¿Y con el otro señor? Y con el señor Álvaro fue que él nos prestó una plata a nosotros también y él le dijo a él, a mi esposo, que por la plata entonces que hiciéramos el cambio con una casa. O sea, la casa no es mía, la casa del señor Jefferson que dice que yo la vendí, esa casa no es mía. Esa casa yo se la estaba ayudando a vender a otra persona. A mí me dieron la plata, el señor Jefferson me dio la plata a mí y yo como la persona dueña de la casa no estaba, yo me gasté la plata. En esta entrevista el abogado Luis Jiménez argumentó que esto ahora debe ser competencia directa a la Fiscalía, basados en pruebas y documentación. La Fiscalía tiene conocimiento de estos procesos ya erradicados dentro de Fiscalía. Personalmente me he acercado con la señora y el señor a ejercer la defensa técnica y material de ellos mismos. La Fiscalía lo que ha manifestado es que no hay delito alguno, es decir, de que los procesos por los cuales se entabla la presunta denuncia de estafa obedece a negocios netamente de carácter civil, ya que hay pagaré. Así las cosas, las partes se encuentran a espera de definir los casos en los que señalan a estas personas como estafadoras de negocios de lechonas y finca raíz en Barranca Bermeja.